Hoy una amiga, inteligente ella, profesional, buen laburo, muy capacitada, me manda un whatsapp preguntándome Nico, en estas elecciones internas, ¿quiénes votan? Solo los afiliados a los partidos, ¿no? Y se vota en la casa de los partidos. Yo dije, si mi amiga me pregunta estas cosas, seguramente mucha gente puede estar pensando lo mismo. Por eso estoy haciendo este video. Muchachos, estas elecciones internas de junio son fundamentales. Los partidos necesitan las elecciones de junio. Fundamentalmente los partidos grandes, porque es donde se maneja, donde se termina de organizar la democracia interna de los partidos. ¿Qué quiero decir? Está pasando en el mundo entero, en Uruguay y en el mundo, que el dinero está copando la democracia. Y mucha gente que se siente muy orgullosa de ser antisistema o decir, no voy a ir a votar, no voy a votar por ninguno, me quedo en mi casa y con eso creen que están haciendo algo. No, no están haciendo nada, porque aunque voten 10, esos 10 van a terminar influyendo en la democracia de los partidos y, por lo tanto, en los candidatos en octubre y, por lo tanto, en el ganador en noviembre, en el ballotage. Así que, no importa cuántos vayan, siempre va a haber un ganador, siempre van a haber unos ganadores. Lo importante es influir, lo importante es llevar un poquito la bola hacia donde creemos que es un poco mejor. Yo entiendo a los desencantados, yo soy un desencantado. Así que, ¿cómo no los voy a entender? El tema es hacer algo, influir en algo, porque si no, el dinero va a seguir controlando y dominando este país. Les pido a todos que vayan en junio, ejerzan su derecho político. Es fundamental que vayan a votar en junio a las internas, al que ustedes quieran. Pero ejerzan su poder, su cuota de poder, porque si no, el dinero va a mandar. Es fundamental que ustedes manejen el país y no el dinero. Ustedes me dirán, es poco lo que yo puedo hacer. Correcto, hoy es poco, pero es algo. Ejercan esa cuota de poder. Todos ejercen esa cuota de poder. Yo me juego todo en junio. Por ejemplo, ustedes saben que yo he decidido apoyar la candidatura del doctor Sanguinetti. Yo formé una agrupación propia independiente en la ciudad de Montevideo. Por lo tanto, a mí me pueden votar en Montevideo. Pero como yo no tengo dinero, no tengo un peso, apenas voy a poder imprimir las papeletas, las listas. Pero no voy a tener el aparato para llevar las listas a los circuitos. Y en junio no te lo lleva la Corte Electoral. Tenés que llevarla tú, la lista a los circuitos. Me faltó decir que en junio es a raíz de lo que me dijo mi amiga, que ella creía que se votaba en las casas de los partidos y que votan los adherentes o los afiliados a los partidos. No, muchachos. En junio es como en octubre. Vota todo el mundo. Todos los que pueden votar, los que ya tienen las posibilidades de votar, ya pueden votar en junio. Todos. Y se vota igual que en octubre. Tienen su circuito y deben votar. O sea, pueden votar. No es obligatorio. En octubre sí es obligatorio. Pero aunque no sea obligatorio, háganlo. Háganlo porque si no el dinero va a controlar por completo este país y no va a haber salida. Lo va a ganar los aparatos, los aparatos económicos que ya están captando casi toda la política. Les repito, vuelvo a mí. Yo me juego todo en junio. Si yo no tengo apoyo en junio, no voy a poder llegar a nada y no voy a poder hacer nada de lo que siempre les he dicho y que está grabado y filmado. Si ustedes me apoyan y yo espero que ustedes me apoyen, por lo menos los que votan en Montevideo, que tienen la posibilidad de apoyarme con la lista 5.000. No voy a tener el aparato para llevar las listas a los circuitos. Por lo tanto, en particular, en mi caso, que yo no tengo dinero y no tengo aparato político que se consigue con dinero. Yo mismo voy a tener que llevarle las listas. Así que les pido que mándenme un mensaje por interno en esta red social que lo estoy publicando o me mandan un WhatsApp o un SMS diciéndome su nombre, su dirección. Y yo les llevo la lista para que ustedes, cuando vayan a votar, lleven mi lista, porque no va a estar en la lista en el circuito, porque no tengo a nadie que me lleve la lista mía en los circuitos. Ustedes la van a tener que llevar si me quieren apoyar en su bolsillo para votarme. ¿Correcto? Es el precio de ser independiente, es el precio de no tener dinero y solamente estar a su servicio. Yo estoy al servicio de la gente, nadie más, de nadie más. Solo ante ustedes. Solo ante ustedes estoy. Así que, si quieren apoyarme, mándenme un mensaje por interno o mándenme un WhatsApp o un SMS diciéndome sus datos, su dirección, que yo les llevo la lista para que me apoyen en junio.